¿Qué es el desarrollo urbano? de los vecinos urbanos que están solos, de urbanizadores o particulares que los tienen ahí en espera de que el valor de adquisición que sea que ellos quieran y a nosotros nos está causando y a los vecinos que ahí viven problemas. Por eso eso lo vamos a regularizar y vamos a multar de esa manera.